Pues sin lugar a dudas se vive una fiesta cultural desde el Centenario Teatro Municipal ya que el día de hoy se realiza la designación de la pequeña flor del pueblo y la investidura. Desde hoy pues tendremos ya nueva representativa a través de las niñas maeliches. Invitamos a la sociedad quetzalteca para que también sea partícipe de este ceremonial a través de las diferentes plataformas que están apoyando este ceremonial y llevando hasta la comunidad en su casa todos los acontecimientos que se estarán realizando en este ceremonial.